Muy buenas a todas y a todos, hoy estamos aquí para comentar Akelarre. Akelarre fue una de las principales vencedoras de los premios Goya 2021 al hacerse con 5 galardones. Mejor música original, mejores efectos especiales, mejor maquillaje y peluquería, mejor diseño de vestuario y mejor dirección artística. En cambio, Akelarre no fue nominada ni a mejor película, ni a mejor guión, ni tampoco a mejor dirección. Al contrario, sí que fue nominada a mejor actriz protagonista, a mejor dirección de fotografía, a mejor dirección de producción y a mejor dirección de sonido. Personalmente, no entiendo los premios ni tampoco las nominaciones. En cambio, sí que entiendo por qué Akelarre no fue candidata a ninguna de las categorías principales. Personalmente, nunca fui capaz de entrar en Akelarre. Pienso que esta película sí que tiene algunas ideas interesantes, como el intento de mostrar desde otro punto de vista la persecución de las supuestas brujas durante la Inquisición. O el hecho de que la mayor parte de la película esté hablada en Vasco. Y también me pareció interesante cómo trata temas como la ignorancia o la inocencia. Hablando de lo peligrosas que pueden ser ambas. Sobre todo cuando la ignorancia está en quienes tienen el poder y la inocencia en quienes no. Lamentablemente, ninguno de estos puntos tiene la suficiente fuerza como para impulsar una película que se desmorona desde su guión. Un guión al que le falta mucho atrevimiento, al que le falta la intención de querer hacernos sufrir. Siento que una película como esta necesita mucho más dolor, mucho más sufrimiento, mucha más violencia. No estoy pidiendo, salvando a las distancias, un acercamiento a los demonios de Ken Russell. Pero tampoco me esperaba una visión tan suave, tan azucarada, de una época de unos sucesos brutales. Esto fue precisamente lo que más decepcionante me pareció de toda la película. Tanto la ausencia de tortura para las protagonistas y para nosotros como espectadores. Como que la propuesta de Aquelarre tampoco tiene ninguna fuerza, no impacta, no emociona. Esta propuesta, el retrato que hace la película de aquellos tiempos, no me ofrece nada que me conmueva. Y personalmente, siento que la película, siento que Aquelarre podría haber ido mucho más allá. Entiendo que quisieron hacer una película pequeña. Esa no es la equivocación, la equivocación es la manera en que está hecha. Su guión, las actuaciones, la dirección, incluso la fotografía o la dirección artística no dejan huella en ningún momento. Siento que esta podría haber sido una gran película, pero por algún motivo sus responsables no tuvieron el atrevimiento suficiente. O quizá no es que no se atrevieran, simplemente no supieron cómo plasmar en pantalla su visión de la historia. O puede que sí que lo hicieran, que realmente Aquelarre es lo que querían hacer. Y esa sería la gran equivocación. Y bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre Aquelarre. Es una película que me ha parecido entretenida, pero de la que esperaba muchísimo más. Por otro lado, sí que os recomiendo que la veáis porque cada uno tenemos una opinión diferente de todo. Sin más, nos vemos mañana en un nuevo vídeo.